Gracias por elegirnos para trabajar en este proyecto con Grupo ADN. Te recomiendo que puedas organizar un tiempo para visitarnos aquí en el showroom. Tenemos muchísimos proyectos y productos de campañas anteriores que nos permiten desarrollar un producto de mayor recordación en tu próxima campaña. Si estás contra el tiempo y no puedes venir, agendémoslos para después, después de la campaña con más tiempo. Eso es lo que hace toda la diferencia en el éxito de las campañas de largo plazo. Contáctanos. Gracias.